Abonando a las declaraciones que realizó el director de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, Javier García Vigil, para aclarar los señalamientos hechos a su persona por el mal manejo de la misma, en entrevista para MVM Televisión, destacó que el hecho de ser de Guanajuato no tiene nada de extraordinario porque mi esfuerzo y compromiso es con Oaxaca, dando resultados al encauzar no solo a la agrupación, sino también a grandes maestros. Por otra parte, dijo que desde siempre se ha tenido el mismo nivel salarial, así como la existencia de intereses personales al interior de la orquesta y la conformación de un grupo que ha orquestado dicha situación. A partir de intereses personales se conforma este grupo y ellos dicen que tienen el apoyo de algunas instancias de la Secretaría de Cultura, no voy a mencionar nombres, no aporto, que tienen el apoyo de algunas instancias de la Secretaría de Cultura. Y en algún momento así se ha dejado un poquito entrever esto. Tuvieron muchas reuniones desde el mes de marzo con el subsecretario, a las cuales si yo no fui, ya no digamos convocado, sino en algún momento que se me haya informado, este director, fíjate que hay estas peticiones, o hay estas inquietudes, yo no lo sabía. En este grupo que le menciono, hay un jovencito que tiene dos años y es uno de los mayores, que tiene el mayor activismo en el sentido de cuestionar, manipular, etcétera, etcétera. Hay otro joven, músico también, otro músico que forma parte de este grupo de cuatro o seis personas, que no fue a la gira de Guanajuato, simplemente no se presentó. Este mismo jovencito que le digo que tiene dos años, se ausentó 15 días de la orquesta sin un documento que le autorizara. Destacó que la relación laboral seguirá igual por su parte, dado que esto es un asunto coyuntural que deriva de demandas justas, como el hecho de pedir mejores condiciones en el espacio para ensayos, uniformes, apoyo para los traslados, entre otros, situaciones que no dependen de él. Eso no depende de mí. Eso verdaderamente son decisiones que se toman en ámbitos administrativos que muchas veces ni siquiera es en la Secretaría de las Culturas. Por supuesto, lo que a mí compete directamente es solicitar, es gestionar, pero lo directamente que es de mi responsabilidad es lograr las mejores condiciones para las realizaciones artísticas. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.